hola hola amigos cibernautas sean ustedes muy bienvenidos a mi portal de facebook donde en exclusiva os cantaré una canción rítmica de disco de ritmo europeo cuyo título es bailando seguidme y un saludo desde mi búnker felipe roque sí señor efectos especiales sí señor una tentación tú y yo a la fiesta tú y yo toda la noche tú y yo a la fiesta tú y yo bailando bailando amigos adiós adiós el silencio loco bailando bailando amigos adiós adiós el silencio loco sí señor sí señor corona de cristales sí señor una emoción juicio tú y yo a la fiesta tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio es loco, bailando, bailando, amigos, adiós, 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 el silencio loco. Saludos desde mi búnker para todos. Y por favor, bailad. La luna estaba llena, soñé de un palacio, un paraíso, que se llama paradiso. Y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, bailando, bailando, amigos, adiós, 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 el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, 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 el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, 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 bail